El acta de la sesión número 15 queda en la anterior aprobada. El acta de la sesión 16 se pone a disposición de los señores integrantes de esta comisión. Señor Secretario, va a dar lectura a la cuenta. Presidente, se ha recibido el oficio número 967 del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que es respuesta a su vez a oficios de esta comisión del 22 de agosto, reiterado el 18 de octubre, con que remite la información requerida relativa a la adopción de medidas administrativas que se encuentran dentro de la esfera de competencia de ese servicio para la revisión y auditoría de los procesos de acreditación de los organismos colaboradores actualmente en operación. Eso es todo, Presidente. Gracias. ¿Observaciones sobre la cuenta? ¿Hay? ¿No las hay? No. Muy bien, esta sesión ordinaria ha sido citada con el objeto de votar las conclusiones y las propuestas que se incluirán en el informe respectivo. Suspendemos un momento para conversar privadamente sobre el informe de conclusiones. ¿Les parece? Muy bien. Renudamos la sesión para el único objeto de votar los informes de conclusiones a la que hemos arribado. Hasta el momento tenemos un informe de consenso al cual la diputada Francesca Muñoz se ha sumado expresamente y la diputada Pérez también se ha sumado con la prevención de la unanimidad, al parecer, pero lo vamos a votar igual, incorporando los términos de su informe especial relativo al rol de la subsecretaría de la niñez. Entonces, tomamos la votación. Presidente, entonces, se va a someter a votación la propuesta de mayor consenso, consensuada entre los diputados, si prefiere, digo los nombres que los suscribieron, o no es necesario, claro, no se los tengo, con la inserción en ese texto de una frase que ya se ha explicado latamente en la negociación previa, propuesta por la diputada Marlene Pérez y al que se le dio lectura. Por lo tanto, insertaremos esta frase, este punto, dentro del texto de la propuesta general. Párrafo. ¿Qué dije? No, párrafo, perdón, discúlpenme, es un párrafo completo al que se le dio lectura, que comienza en este sentido y termina en la protección de la niñez. Le doy lectura nuevamente, presidente. El párrafo a agregar e incorporar en el texto de consenso es el siguiente. En este sentido, la responsabilidad de la subsecretaría de la niñez no es solo técnica, sino también política, en tanto la implementación de la ley del sistema de protección integral es la estructura que sostiene, apoya y descomprime la protección especializada. La falta de este ecosistema dificulta los cambios en la instalación de este nuevo servicio, en la generación de oferta con mayor especialización y pertinente. La factibilidad de coordinación con el intersector depende de la generación de este entorno y de la gestión política para la implementación de la ley de garantías, lo que no pasa solo por conformar instancias formales de coordinación o la instalación de las oficinas locales de la niñez, sino fundamentalmente porque el conjunto del Estado asuma la protección de la niñez. Procedo, presidente, a tomar la votación. Diputada María Francisca Bello. A favor. A favor. Les voy a pedir que lo hagan con micrófono, por favor, todos y cada uno. Diputado Bernardo Berger. A favor de la propuesta de consenso y con la incorporación del párrafo que solicita la diputada Marlene Pérez. A favor. Diputada Ana María Bravo. Perdón. Sí, está bien. Diputada Ana María Bravo. A favor. Diputada Marta Bravo. A favor también de la propuesta general e incorporando lo propuesto por la diputada Marlene Pérez. Diputada Ana María Gasmuri. A favor también de esta propuesta consensuada. Diputado Leonidas Romero. A favor y a favor. Diputada Paula Labra. A favor. Diputada Karen Medina. A favor. Diputada Francesca Muñoz. Sí, yo quería hacer un punto aquí, secretario, porque yo también lo hice al comienzo. Yo voy a votar a favor del informe porque es bajo un consenso, bajo un diálogo que hemos estado durante todo este tiempo, pero me hubiera gustado que hubiera estado incorporado de manera bien detallada también acerca del recurso de protección que levantó la defensoría de las niñas por la falta de atención de los niños que estaban en esta lista de espera. Yo creo que ese era un punto medular, yo lo dije en varias ocasiones, presidente. Mandamos los oficios al respecto, hubo un punto crítico, pero entiendo que, no sé qué habrá pasado al respecto, pero yo creo que ese punto era bien importante porque fue uno de los fundamentos que impulsó esta comisión investigadora. Y ahí yo creo que hay una gran debilidad. Así que, bueno, tomando esa aprehensión, yo sí voto a favor de ambos puntos. Diputada Maite Orsini. A favor. Diputada Marlene Pérez. Primero, agradecer a la comisión, porque creo que es importante y con esto estamos dando un gesto de que por sobre todas las diferencias que podamos tener, estamos entendiendo de que todo lo que ha pasado con este servicio finalmente perjudica a los niños más vulnerables de nuestro país. Así que, gracias por considerar el punto y voto a favor. Y, presidente. A favor. Absolutamente del informe de consenso y le agradezco la disposición de renuncia a nuestras propias convicciones de parte de muchos los integrantes de esta comisión para llegar a este informe de consenso. Aprobado por unanimidad, presidente. Disculpe. Aprobado por unanimidad. ¿Estamos listos? ¿Terminado? Muy bien. Muy bien. Habiéndose cumplido el objeto de esta comisión... Perdón, 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 perdón. Dígame. Nos falta un pequeñito detalle. ¿Y acuerdos de a quién se va a remitir este informe? Sí. Hay que tomar un par de acuerdos, presidente. En primer término, es determinar a qué organismos del Estado, ministerios, subsecretarías, etcétera, se va a remitir copia del informe final que eventualmente apruebe la Sala de la Corporación. Muy bien. Y además, ¿quién será el diputado o diputada informante de estas conclusiones? Respecto de la remisión de los antecedentes, les parece, obviamente, el Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Educación, Ministerio de Vivienda, Interior. Presidencia siempre va. Ok. Sí, claro, ese fue el primero. Subsecretaría de la Niñez. Justicia. Sí, pero que hay que precisarlo con... Colegas, algo que no se escape. Se lo reitero para que... Presidente, estaríamos enviando estas conclusiones, por supuesto, a parte del Presidente de la República, que eso va siempre, al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, al Ministerio de la Vivienda, a la Subsecretaría de la Niñez, a la Defensoría de la Niñez, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Colegas. ¿Le parece? Perdón. ¿Y al Servicio de Mejor Niñez? Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que igual es importante un tema tan relevante que no sé si están de acuerdo, pero todo el gabinete es finalmente... Político, porque creo que este es un tema que es multifactorial. Los problemas que hoy día estamos teniendo... ¿Hacienda? Sí, por eso digo, entonces... ¿Es que hachandas de interior? ¿Hacienda? Sí. ¿Ministerio de Hacienda? ¿Ministerio de Hacienda? ¿Ministerio de Hacienda? ¿Por eso digo yo que es importante que sea como todo el gabinete... Político. ¿Qué interés? Trabajo. ¿Trabajo? ¿Ok? Estamos. Y segundo lugar, ¿cómo les parece si yo propongo a la diputada Ana María Gamori para que existe el consenso para que ella pueda informar sobre el resultado de esta comisión? Sí, sí, lo sé perfectamente. ¿Usted la sugiere a ella? También propongo a la diputada. Ya. Ya. ¿Existe...? ¿Qué les parece...? ¿Qué les parece...? ¿Qué les parece...? Es que saquemos el tema por unanimidad. Saquemos el tema por unanimidad. ¿Hay unanimidad para la diputada Marlen Pérez? Muy bien. Sí. ¿Existe una unanimidad? Diputada Marlen Pérez. La valga de la comisión. Muy bien. Habiéndose cumplido el objeto de esta comisión y de esta sesión, esta se levanta. Gracias. 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 Gracias.